Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se frente al equipo de Chivas en contra de León, en partido correspondiente a la semifinal de vuelta del torneo de apertura 2020. Crack, antes de comenzar este video, deja tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Crack, quédate hasta el final de este video ya que te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo las semifinales de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de León, La Fiera, busque aprovechar su localidad para sacar el resultado, vencer a las Chivas y avanzar hasta la gran final. Pero antes tendrán que enfrentarse un gran rival. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que crack, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, como ya se los mencioné, el equipo de León recibe en cancha el estadio No Camp a las Chivas, en partido correspondiente a las semifinales de vuelta. Amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich. Como recordaremos en cuartos de final, viene de dejar fuera al equipo de la América, después de vencerlo en marcador global 3-1. Gracias a ese triunfo, las Chivas lograron avanzar hasta la fase de las semifinales, fase que jugaron el miércoles pasado en el estadio Akron. En esa ocasión amigos, las Chivas recibieron al equipo de León en el estadio Akron. Las Chivas, el lugar número 7 de la tabla general, contra León, el líder del torneo. En esa ocasión amigos, en un partido bastante cerrado y parejo, las Chivas terminaron por empatar a un gol con el equipo de León. Y es que amigos, al minuto 37, Fernando Navarro fue el autor del primer gol. Gracias a ese gol, el equipo de León se fue arriba, momentáneamente en el marcador, ganando 1-0. Y para la segunda parte amigos, José Juan Macías, el delantero de las Chivas, al minuto 51, marcó el gol de la igualada. Y con esto el marcador se ponía 1-1. Pasaron 39 minutos y el marcador así quedó. Y es por ello que el día de hoy, ambos equipos llegan empatados. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León. El León, como ya se los mencioné, fue super líder del torneo. En los cuartos de final, como recordaremos, vaya que le sufrió contra Puebla. En el partido de Ida. Y en el partido de vuelta, el León logró imponerse. Y con ello conseguir su pase a las semifinales, contra el equipo de Chivas. Y como ya se los mencioné, el marcador final fue 1-1. Ahora, el equipo de León buscará aprovechar su localidad y su buen momento que viven en su estadio. Para sacar el triunfo y conseguir su boleto a la gran final. Cracks, después de que el Cruz Azul prácticamente sentenciara su pase a la siguiente ronda. La atención de toda la afición en México se centrará en este gran partido. Y es por ello que este partido es sumamente atractivo. Y será el partido estelar de las semifinales de vuelta. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de semifinal entre Chivas y León. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 7pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con este servicio, no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like. Y nos vemos para un próximo video.